Seguimos en silencio Tu virtud ha destilado, el vigo no espiado A la última incidencia, navegando el héroe al héroe Llevando el tormento, de mil gritos no hay testigos Y se da a buscar a una bestia, de poder a la medegredad En la celda de castigo, le golpea un alma Por el estrellado diciendo, no para nada de emplear Y le damos de soper en mi cuerpo, la caldo del pobre ¡No! Pero si hay que bien guardar la cabeza del invierno Infierno de los pobres, paraíso de los ricos El dinero es lo que muestra, lo que me hace delito Vivimos en un sistema, el que llamas de venetado Que condena tus errores, con causas para un malo Vivimos en un sistema, el que llamas de venetado Que arranca la cubeta, de millones de centros Mañana muerta, de las malas malas del tiempo Que arranca la cubeta, hoy ha muerto todo el lamento En el silencio del cielo Yo ganario de prisión, yo amado y alcantelero Pero fiel que a mi guapa, de yo me estaré inviando Me invito a la cubeta, de mi guapa, de mi guapa, de mi guapa El dinero es lo que manda, lo que regalta el delito Y si no, pregúntale a la familia del galón de mi noche ¡Gracias! ¡Gracias!